¿Qué es el proyecto de la lengua materna? y las matemáticas en los niños y la básica primaria de la comunidad. Asimismo, se busca fortalecer los diferentes valores culturales y ancestrales, mantener la memoria viva para que nuestra lengua esté viva por siempre y para que nuestra comunidad permanezca en muchos años, ya que es única en el mundo. Se cuenta con el apoyo de la comunidad, quienes son los beneficiarios del producto que se ha desarrollado. Próximamente se estará realizando un nuevo videojuego en el que se cuenta con la participación de otros compañeros, miembros de la comunidad, que también están interesados por rescatar los valores culturales y mantener viva una lengua milenaria. Gracias. 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 Gracias.